Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá, 6 de la mañana, 30 minutos. Vamos ahora a trasladarnos al campus de la Universidad Nacional. Allí se encuentra Edixon Ruiz, porque ya hay un grupo de estudiantes que va a completar casi 40 horas en un campamento. Ellos tienen una petición bastante definida y Edixon nos va a contar qué es lo que dicen los estudiantes y también qué responde la institución. Edixon. Hola, muy buenos días. Pues mire, les vamos a leer parte del comunicado de la Universidad Nacional frente a esta situación. Es una obligación moral y un deber de la universidad no autorizar o apoyar en este momento concentraciones o campamentos considerando la salud y el bienestar colectivo. Ratificamos que la universidad sigue trabajando para conseguir recursos adicionales que permitan ampliar el número de estudiantes beneficiados con la exención del pago de derechos de matrículas. Es el comunicado más reciente emitido por la Universidad Nacional. Pero vamos a hablar con la otra parte, por supuesto, quienes han decidido instalar este campamento y que ya van a completar más de 40 horas en este punto de la ciudad. Saludamos primero a Laura Pava, bienvenida a Río Bogotá. Bueno, Laura, la opinión y la postura de ustedes frente a este comunicado emitido por la universidad. Bueno, buenos días a todos y a todas en esta fría mañana. Digamos que nosotros ayer recibimos este comunicado en las horas de la noche. Queremos decir como dos elementos. El primero es que la rectora plantea una serie de argumentos alrededor de que se han venido gestionando unos insumos adicionales para garantizar matrícula cero para pregrado, para un gran porcentaje de pregrado. Nosotros parece importante aclarar que hoy lo que hemos venido planteando acá es que no solamente para estudiantes de pregrado, sino también estudiantes de posgrado, sin limitación ni focalización en términos de estratos socioeconómicos, en el sentido de que efectivamente las condiciones de la pandemia nos han afectado a todos por igual. De hecho, se ha profundizado aún más, digamos, en la clase media que corresponde a esos estratos tres o esos trabajadores juveniles que la mayoría están estudiando un posgrado aquí en la universidad nacional y que efectivamente han cambiado sus condiciones. Efectivamente, pues digamos que hoy hay una serie de garantías en la universidad nacional a partir de los 5.200 millones que nosotros decimos son insuficientes y son insuficientes en el sentido de que incluso bajo el argumento que está beneficiando a los más vulnerables, hoy los más vulnerables que son estratos socioeconómicos 0, 1 y 2 con un PBM, que es el registro que hace acá de matrícula a la universidad por debajo de 12, van a entrar a pagar lo mismo. Es decir, hoy la exención es sobre derechos de matrícula, de por sí la universidad ya antes de esta pandemia tenía exención de derechos de matrícula a este sector que ha sido el más vulnerable siempre desde el ingreso a la universidad. Es decir, que no existe ninguna exención de derechos de matrícula, sino que ahora seguir pagando lo mismo. Y son el sector más vulnerable, creemos que hay una serie como hay de cuestiones incorrectas que ha planteado la rectoría y que no se ajustan, pues digamos, a las necesidades y las exigencias que hemos venido planteando. Así mismo, y ella misma lo reconoce, no es un problema solamente de la matrícula, sino el déficit que ha generado la universidad nacional para poder solventar la situación. Bueno, Mateo, frente a ese, por decirlo así, un apoyo de la universidad que manifestaron a través de este comunicado, ¿ustedes qué pueden decir? ¿Cuál es su postura? Bueno, buenos días, primero que todo. En realidad, pues, el comunicado de la universidad prácticamente nos llaman a irresponsables por la actividad que estamos llevando a cabo, por nuestra acción en propósito del beneficio de los estudiantes de la universidad. Y es claro que nos llaman a irresponsables prácticamente por lo que pretenden llamar a los medios de que nosotros no estamos llevando a cabo los protocolos de bioseguridad que se deben llevar para ese tipo de actividades. Quiero aclarar que en realidad sí estamos llevando a cabo todos esos protocolos, incluso estamos incentivando que los mismos compañeros y los compañeros que están afuera de la universidad nos puedan apoyar en todo ese sentido. Incluso contamos con el apoyo del Comité Distrital de Salud y ellos nos han venido realizando chequeos diariamente, nos vienen realizando. Ustedes pueden ver que el distanciamiento, incluso hasta en las carpas lo manejamos. Y en realidad, pues, son ellos los que no nos apoyan en todo ese sentido de protocolo de bioseguridad, cuando no nos brindan mejores condiciones para poder permanecer en el espacio, cuando no nos privan de servicios como tan necesarios como lo son electricidad y agua. Perfecto, muchísimas gracias. Pues mire la postura de los estudiantes que se han reunido en este campamento. Más de 40 horas ya van a completar reunidos acá en la Universidad Nacional. Gracias.